El orgullo de Tijuana al representante más importante de nuestra ciudad, a Luis Pantarita Neri. Pues agradecerles aquí a la prensa por asistir a la conferencia de prensa y les puedo decir, han visto mis peleas, me preparé muy bien. Pues voy a tratar de dar, voy a dar una de las mejores peleas, quiero noquearlo, quiero salir con todo, les pido que asistan el sábado, hay grandes peleas abajo de mí como Abner, está Luis Torres, Sandra, va a ser una gran función en general y pues que no se la pierdan y asistan este sábado y agradecerles más que nada por el apoyo. Gracias. Gracias.